Al menos 780 personas han muerto, 1.252 han resultado heridas y 2.032 han sido afectadas por el conflicto en Ucrania, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Muy probablemente las cifras totales son bastante más elevadas, por lo que la Organización Mundial de la Salud duplicará el envío de suministros y de personal especializado. Otros equipos, incluyendo generadores eléctricos y de oxígeno y desfibriladores, también han sido enviados. Estamos coordinando el despliegue de 20 equipos de expertos médicos de varios países, dependiendo de la solicitud formal del Ministerio de Salud de Ucrania. 928.000 personas se encuentran sin electricidad y al menos 259.000 sin gas, según el ministro de Energía ucraniano. Ya van más de 5 millones de desplazados en el país y 3.200.000 cruzaron las fronteras, de acuerdo con las cifras más recientes de ACNUR. La Organización Mundial de la Salud ha verificado 43 ataques a los centros de atención médica y enfatiza que las instalaciones de salud, sus trabajadores y pacientes, así como el transporte, deben ser siempre respetados y protegidos. El director de la Organización Mundial de la Salud se dirigirá al Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de la sesión sobre paz y seguridad internacionales. Entre tanto, la recaudación de fondos de la ONU a favor de Ucrania ya ha alcanzado 407 millones de dólares, lo que representa un 36% de la meta que se han fijado. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.